noticia de última hora hola soy palo blanco y bueno quiero informaros que hoy a las 11 digo hoy día 11 de diciembre de 2013 se acerca ya la realidad vamos hoy va a dar lugar en el espacio en una reunión llamada barrio abierto y sirve para ayudar al barrio vamos que si queréis ayudar al barrio acercaros ahora hasta luego